Tengo un nuevo telescopio, mi mayor telescopio hasta la fecha, y esta noche vamos a probarlo fotografiando la Luna y el planeta Saturno. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podrías imaginar. Voy a montar el equipo, te lo enseño y empezamos. Y puede que te estés preguntando, después de mi Max Utop Kassegrain de 150 milímetros que siempre he utilizado para astrofotografía planetaria, ¿qué otro telescopio puedo tener ahora mismo de más envergadura que me permita fotografiar planetas también? Bueno, pues te voy a anticipar que el telescopio que voy a montar ahora no es el tipo de telescopio que normalmente utilizaríamos para astrofotografía planetaria. Realmente son telescopios más idóneos para observación y para astrofotografía de cielo profundo, pero por la envergadura que tienen y por sus características, también son excelentes telescopios para astrofotografía planetaria. Efectivamente, un reflector Newton, 254 milímetros de apertura, 1200 milímetros de distancia focal, f 4.9, 10 pulgadas, telescopio montado sobre montura Dobson, computerizada con sistema GoTo. ¿Y qué me puede haber llevado a comprar un telescopio de estas características teniendo los equipos que ya tengo? Bueno, en realidad cada vez tengo más contrataciones, más eventos, más actividades, por ejemplo, de asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones astronómicas o ayuntamientos que me exigen montar un equipo para observación visual, para poder mirar directamente a través del ocular. Hasta la fecha este tipo de actividades las cubría con mi Maxutop Kassegrain de 150 milímetros o con el telescopio refractor SV Bonny de 102 milímetros de apertura. Pero estos telescopios son bastante limitados para la observación de objetos de cielo profundo, y es ahí donde este tipo de equipos ganan por goleada. Así que sí, este equipo es el que me va a acompañar a aquellas actividades en las que una parte de la actividad sea observación astronómica en visual. Sin embargo, estos equipos, por la gran apertura que ofrecen y por la distancia focal, suelen ser también idóneos para la observación y astrofotografía planetaria, ya que nos permiten alcanzar altos niveles de resolución. Y eso es justo lo que voy a probar esta noche junto a ti. Voy a ver el rendimiento de este equipo en astrofotografía planetaria. Pero, como siempre, el primer paso con cualquier telescopio Newton es la colimación. Así que vamos a ello. La colimación de un telescopio Newton se hace siempre en dos fases. Una primera fase, para colimar el espejo secundario, que se suele mover muy poco dependiendo del modelo que tengamos, y una segunda fase, en la que colimaremos el espejo primario. Y para eso, lo ideal es que dispongamos de un láser que nos permita colimar el telescopio con facilidad. Al colimar el espejo secundario, lo único que queremos conseguir es alinear el espejo con el espejo primario. Con lo cual, tendremos que mover el espejo con los tornillos de colimación que tiene, hasta que consigamos meter el puntero del láser exactamente en el centro del círculo que tiene marcado el espejo primario. En la segunda fase de la colimación, a la hora de colimar el espejo principal, lo que intentaremos hacer será introducir el puntero láser justo en el centro de la cruceta. Para eso, simplemente aflojaremos los tornillos de sujeción del espejo e incidiremos en los tornillos de colimación. Con prueba y error, enseguida conseguiremos introducir el puntero láser en la cruceta. Y una vez que tenemos el puntero láser en el centro de la cruceta, simplemente volvemos a bloquear suavemente el espejo. Bien, pues aquí tenemos la luna a través de la cámara, a través de filtro L, filtro de luminancia, con una cámara monocromo, con la ASI 290MM y tengo que decir que tiene una pinta increíble. Hay algo de turbulencia atmosférica, realmente el SYNC está bastante bien, pero aún así tenemos algo de turbulencia atmosférica, pero los detalles que se ven, se ven impresionantes. Vamos a darnos un paseo por la luna, porque es que realmente merece la pena disfrutarla. Hay una zona que me gusta especialmente, que es la zona sur, donde podemos buscar ese contraste entre cráteres y el terminador lunar, y donde podemos ajustar la ganancia para conseguir una imagen más contrastada. Aunque aquí parece que el efecto de la turbulencia atmosférica afecta más, y resulta bastante más complicado llegar a un enfoque preciso. Lo más interesante es que con la luminosidad de este telescopio, trabajando con Barlow con 2, en este caso ahora mismo estaría a 2.400 mm de distancia focal, puedo mantener tasas de exposición realmente muy bajas, lo que me permite tener una imagen muy fluida en pantalla, y lo que me permitiría una alta tasa de captura de fotogramas, que en astrofotografía planetaria es la clave para obtener el mejor resultado posible. Bueno, pues tras recrearnos un poquito con la luna, vámonos para Saturno. Ahí tenemos al señor de los anillos, aunque hay que decir que esta temporada no es la mejor temporada para fotografiar precisamente los anillos de Saturno, ya que como puedes comprobar, se encuentran en una posición muy muy plegada, prácticamente en el mismo plano en el que estamos nosotros. Así que los anillos se muestran como una delgadita línea. Pero aún así, yo tengo que decir que para mí, Saturno es el planeta más bonito de todo el sistema solar. Realmente es impresionante cada vez que lo veo en cada una de sus temporadas. Bueno, voy a ver si logro un buen enfoque sobre el planeta, aunque como estamos viendo, pues esta noche hace bastante calor y las térmicas suben y generan bastante turbulencia atmosférica. Voy a pasar al filtro rojo, ya que normalmente permite un mejor enfoque y mitiga la turbulencia atmosférica. Fíjate como ahora la imagen del planeta es mucho más nítida. Bueno, pues voy a disparar algunos vídeos RGB con la lente de Barlow x2. De momento el filtro rojo parece que es el que me da la imagen más nítida, la imagen más estática, aunque sigue habiendo muchísima, muchísima turbulencia atmosférica. Realmente enfocar cuesta muchísimo, así que no sé si voy a poder llegar a meter la lente de Barlow x3. Voy a sacar algunos vídeos, algunas capturas con la lente de Barlow x2 y puede que intente la lente de Barlow x3 simplemente por probar. Y bueno, tenemos lo que hemos visto ya con la lente de Barlow x2, prácticamente imposibilidad de enfocar con el nivel de turbulencia atmosférica que hay. Tenemos ahora mismo el planeta Saturno no demasiado alto en el cielo, habría que esperar a que estuviese más alto y a que la temperatura ambiente se estabilice para que se reduzca al mínimo la turbulencia atmosférica. Pero creo que el objetivo de este vídeo está cumplido. Hemos visto cómo rinde este telescopio en astrofotografía planetaria, nos hemos paseado por la luna, he capturado algunas fotografías, he tratado de capturar también algunas tomas con el planeta Saturno y ya hemos visto de lo que puede llegar a ser capaz este telescopio. Un telescopio que me va a hacer un gran papel en esas actividades de astronomía visual, pero que como hemos visto, también en astronomía y astrofotografía planetaria tiene mucho que decir y lo iremos viendo aquí en el canal. Así que con esto me despido, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos la próxima semana de nuevo con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!